Me he quedado sorprendido de ver tanta juventud deseoso de superarse, deseoso de intervenir, no solamente en la política, sino en todo lo que implica desarrollo, progreso a Puerto López para la provincia. Eso es bueno, porque el desarrollo de la provincia hay que hacerlo desde todos los cantones, desde todos los puntos importantes, todas sus parroquias, sean rurales o urbanas. Hoy día vemos también cómo Sinerman ha conseguido becar a 30 chicos y chicas que se han destacado dentro de un tiempo importante de aprendizaje en tres aspectos, entiendo que es en el educativo, el deporte y el ambiente. Son tres segmentos importantes para la vida de una persona. Bueno, usted en su alocución ha manifestado que es importante esta participación, nunca hay que desmayar, siempre hay que estar motivado porque al final van a alcanzar aquellos objetivos trazados. Sí, los que dirigen ahora las grandes empresas han comenzado de cero y más que todo han comenzado a fracasar, pero ellos no se han quedado, han sido perseverantes y han seguido adelante y hoy día son ejemplos en el mundo. ¿Fortaleciendo esta acción? Fortaleciendo, sí, y espero pues que sientan a su movimiento como propio. Muchas gracias, perfecto. Tenemos por acá al asambleísta Mariano Junior. Señor, Puerto López ha recibido abiertamente a estos jóvenes, ávidos quizás de aprender mucho en la parte política. Un cordial saludo a todos. El día de hoy nos sentimos muy contentos de poder compartir con toda esta juventud y en general con esta hermosa comunidad. En realidad creo que es importante seguir fomentando, no solo en la parte política, sino también en la parte educativa, cultural y deportiva a los jóvenes, nutrirlos, ya que como todos sabemos, pues no son el futuro sino el presente y pues sin importar de dónde nos encontremos, todos podemos generar cambios importantes y estoy seguro que aquí en Puerto López, pues más allá de su belleza natural, realmente la mayor riqueza está en su gente. ¿Festaquemos algo? El trabajo que ha venido realizando Siderman, en este caso de fortalecer la participación de los jóvenes, es muy importante referirlo así, ¿no? Por supuesto, Siderman Miranda pues ha hecho un trabajo yo creo que bastante importante, sobre todo ha pensado realmente un trabajo que no solo va desde la parte deportiva, cultural, sino también el hecho, luchando contra un tema que está, digamos, azotando a todo el país como es el tema de la lucha contra las drogas y el alcoholismo. Entonces creo que es un proyecto que envuelve y que da la oportunidad a jóvenes a que tengan una perspectiva diferente. Entonces yo me siento contento de poder participar el día de hoy y les deseo el mayor de los éxitos tanto a Siderman en este proyecto como también a los jóvenes que están dentro del proyecto, dentro del programa, estoy seguro que siempre vamos a escuchar buenas cosas de ellos. Bueno, la participación del asambleísta Mariano Zambrano Junior, del propio prefecto de la provincia de Manaví, en esta actividad, en este evento donde se le han entregado 30 becas a jóvenes que participaron del concurso de competencia extrema. Y ahora, posiblemente, pues en una nueva temporada se realizará, eso siempre al mando de Siderman Miranda, quien ha sido el coordinador general de toda esa actividad. Con cámara de Silvio Homero, Guillermo Santana, Puerto López TV.